El plazo cerrado Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a recibir a este próximo caso de hoy con una cita del filósofo y pedagogo español Juan Luis Vives que dice Nada es tan útil como escucharlo todo Que pasen los litigas Me contrataron para educar a los niños y resulta que la madre es la que necesita la educación Hay cosas privadas que en su determinado momento se tienen que ser contadas Mucho más cuando trabajas con niños Buenas tardes, bienvenidas Buenas tardes, doctora Lorina, entonces estás demandando a tu ex empleadora, Circe, ¿correcto? Así es, doctora Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver el caso Sí, doctora, yo vengo a demandar a esta mujer que fue la mujer que me contrató porque arruinó mi vida Vengo a demandarla por invasión a la privacidad por espionaje por todos los daños que me ha causado y por incumplimiento del contrato Ok, ¿y cuáles son los daños? O sea, cantidad de dinero que estamos hablando Sí, yo vengo a demandarla por una suma de 200 mil dólares por todos los daños que me ha causado que realmente no sé ni cómo los voy a reparar O sea, son daños irreparables que ha hecho, habló de mi vida, de mi reputación Explícame los hechos Sí, doctora Yo soy, bueno, vivo en México Soy niñera Y esta señora me contrató a través de una referida con la que yo trabajé Ella te contrató para cuidar a cuántos niños? Dos niños A dos niños Gemelos ¿A dos niños gemelos de qué edades? Seis años Seis años, perfecto Ok Le voy a explicar cómo pasó todo La verdad es que yo soy au pair Trabajo con niños Sé además francés, inglés Me contratan y la verdad me va muy bien Les doy clases de francés, de inglés Además doy clases de piano Realmente me va muy bien, doctora Ella me ofrece un trabajo La verdad yo estoy muy acomodada en México Y me ofrece un trabajo Donde me ofrece la cantidad de 30 mil dólares Al año Anuales durante dos años Ok Es un poco Como una visa especial Claro Tiene que venir con una visa de trabajo Claro Que la visa Correcto Sí, además de tramitarme la visa de trabajo Lo cual me pareció muy tentador Realmente yo no tenía la necesidad De hacer tanto movimiento en mi vida Pero hice muchos cambios Pero aceptaste el... Acepté, acepté Ok Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vengo a trabajar con ella Vine tres meses Padrísimo La verdad los niños me adoran Yo los adoro Son unos bellos Esos niños me aman Sí, bellos siguiendo sus mentiras Pero realmente, bueno ¿Qué pasa? Que yo tengo que regresar a México Por un asunto personal Mi padre falleció Y la verdad Estoy muy mal por eso Bueno, falleció Yo tengo que ir a México Este... Estando allá Bueno, resulta que tengo que encargarme de todo Bueno, regreso con mi hermana Decide acompañarme Porque pues realmente sí estaba muy mal Pero yo tengo un contrato aquí Que firmamos Y yo dije No puedo no cumplir con este contrato O sea, yo soy una persona profesional Regresa a tu empleo Yo le di el permiso de regresar No, doctora Todo ocurre en el aeropuerto Yo le llamo Le digo ¿Sabes qué? Mira, llego a las 7 de la mañana Todo muy bien De hecho sonaba muy feliz De que yo regresara con sus hijos Porque sé que es una mujer ocupada Y que se la pasa de gira Lo cual dije Bueno, pues yo también contenta Porque después de lo que pasé Pues regresar con esos niños Era como un alivio también para mí ¿No? Llego a Nevada Este... A su departamento Y de pronto el portero no me deja pasar Y lo cual se me hace muy raro Porque me conocía perfectamente Y me dijo que tenía órdenes De esta señora De no dejarme pasar Ni en todo el departamento Y la verdad se me hizo muy raro Le marqué, le marqué, le marqué Y en Estados Unidos pronto Para nada me contestó Llega como una fiera A gritarme A decirme que soy una enferma Que soy una asesina Lo eres, mano Bueno, llega a ser un relajo A decir cosas de mí En frente de... No sé Afuera de su departamento Donde había gente pasando Armó un escándalo No sabía de qué se trataba Cuando de pronto me entero Y me empieza a decir cosas De mi vida personal Ajá Bueno, en ese momento Me entero Que en el aeropuerto Se dispara mi teléfono, doctora Y ella escuchó Una conversación privada Que yo tenía con mi hermana Doctora, una conversación De más de 30 minutos Ok Eso para mí es espionaje Eso es ilegal Cuando a una persona Le llaman Y no tiene nada que ver Con lo que está diciendo O sea, no tiene nada que ver Relacionado con ella Con lo que está diciendo Lo normal es colgar ¿Tú crees? Estas señoras No, yo te pregunto No, yo estoy segura, doctora Que darte 30 minutos O más de 30 minutos Escuchando una conversación privada Con una persona Cuando sabes Que realmente Bueno, ¿y qué fue lo que sacó De la conversación Que te perjudicó? ¿Qué estabas conversando ahí Que era perjudicante para ti? Bueno, además de entre otras cosas De la herencia de mi padre Y todo lo que había pasado Cuéntame, cuéntame lo que todo el mundo quiere saber Es que le cuente qué Lo único que pasó Y al final de la conversación ¿Y esto qué ustedes hicieron? Es una enfermedad mortal, doctora Es una enfermedad mortal Y está en contacto con mis niños Doctora, déjeme explicarle por favor ¿Y a ti qué te pasa? Que están así tan morir Déjeme explicarle Soy una leona ¿Cuál es el tiempo aquí contigo? ¿Toda una leona? No, no, por favor Soy una leona Yo no estoy entendiendo mucho aquí Miedo, doctora No sé bien qué es lo que está pasando Aquí tengo el contrato Soy como perturbada Aquí tengo el contrato Lo que sucede Es que al final de la conversación Ajá Mi madre llega Me acompañó al aeropuerto Junto con mi hermana Llega y me pregunta Por una enfermedad que tengo Me dice Oye, ¿cómo estás? Me preocupas Me preocupa tu enfermedad Y que vayas a regresar así Decaíste hace una semana Pues yo le digo Sí, mamá O sea, estoy enferma Pero estoy bien Me dice Es que tiene sida Tiene enferma mental Le digo No, no tengo sida, mamá Tengo VIH Tengo VIH Y estoy controlada Y estoy bien Esta mujer Utiliza esa información Que escucha ilegalmente De una llamada De la cual no tenía absolutamente Nada que ver con ella Utiliza esa información Para despedirme de mi trabajo Cuando ella me había garantizado Dos años de ese trabajo Lo cual aquí está Firmado en el contrato Oye Y cuando ella te hizo a ti La entrevista Te preguntó Sobre tu estado de salud Sí, claro Y tú le revelaste a ella Que eras VIH positivo No, doctora La verdad es que Me lo ocultó No me lo preguntó directamente Y en realidad No es algo Que yo tenga que estar contando Por ahí O sea, ¿quién te pregunto? Que si era saludable Sí, o sea, me preguntó Lo normal de una entrevista Que si tenía alguna No sé Alguna enfermedad Contagiota Y no te exigió Un examen médico Ni una carta de un médico Diciendo que estaba En perfecta condición No, en realidad no ¿Tú no sientes la responsabilidad De decir que eres VIH positiva Aún trabajando con niños, etcétera? Pues no, doctora Yo pienso que estamos Bueno Yo tomo mis precauciones Yo tengo O sea, mi enfermedad Está controlada En realidad no es una enfermedad Si usted sabe Este VIH es un virus Sí, yo sé Que realmente No está desarrollado Yo no tengo ninguna enfermedad Y no tengo por qué estarlo diciendo Si tú fueras a tener relaciones íntimas Con alguien ¿Le revelarías a esa persona Que eres VIH positiva? Bueno, doctora Yo creo que eso es algo muy personal Eso es algo muy personal No lo haría Eso es uno Y en realidad Eso era una pregunta De sí o no Sí, lo haría Gracias Vuelve a tu podio Qué mustiares Voy a hacer un corto receso A la vuelta Me dices cómo respondes A la demanda Gracias, doctora Regresamos enseguida Eso es algo muy personal No, no, personal Lo que tú tienes A decirnos Que mi hermana Es una asesina O sea, ¿cómo puede ser una asesina? Que esté enferma No tiene nada que ver Con ser una asesina Mi hermana Es una persona decente Y esta es una sexoservidora Es una prostituta Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado El padre de ella El padre de ella se enferma Fallece Ella tiene que ir a México Cuando regresa Cuando regresa Estando en el aeropuerto Con su hermana Que la vino a acompañar Aparentemente El celular Marca Inadvertidamente El número De la empleadora Mientras que ella está teniendo Una conversación Privada Con su hermana En la conversación Ella estaba revelando Ciertas cosas Que su empleadora No sabía Y la empleadora Escucha La conversación Completa En esa conversación Se revela Que ella Tiene VIH Positivo Algo que La empleadora No sabía Cuando ella llega Al lugar de empleo Esta le cierra Todo acceso A la casa Luego la insulta Pone cosas También En las redes sociales Doctora Acabo con mi carrera Profesional Puso algo En las redes sociales En la nana De mis hijos Es una irresponsable Que tiene SIDA Y es una mentira Es una mentira No tengo SIDA Tú no me has traído El récord médico Bueno doctora ¿Cómo respondes A la demanda? Disculpe no tener conocimiento Si no yo lo hubiera traído ¿Cómo respondes? Gracias doctora Quiero responder Primeramente Con dos cosas La número uno Es una orden De restricción Contra esta persona Nadie quiere estar Soca de ti Por supuesto ¿Quién va a querer Estar a esta señora? La número dos Es con el rompimiento O crime broker De ese contrato Por la falta De honestidad Se le hizo Una entrevista Desde un principio Si tomaba alcohol Usaba drogas Si tenía algún tipo De enfermedad Y fue lo que ocultó Lo que viene siendo Una enfermedad Mortal A este caso Sabiendo Que se trabaja Con niños Eso es algo muy personal Y lo cual yo tengo Tengo el conocimiento Lo personal Lo que tú tienes De ahí ¿Cuánta gente por ahí? ¿Cuánta gente por ahí? Que tiene la enfermedad Que tiene la enfermedad Que tiene la enfermedad Que tiene la enfermedad Y nosotros lo desconocemos Y no hay ninguna precaución ¿Por qué escuchaste la conversación? Bueno yo estaba un poco Ocupada con los niños Sonó el teléfono Contexto Y es la llamada de ella Pienso que el vuelo Se retrasa Algún tipo de contratiempo Estoy esperando A que escuche mi nombre Hello 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 Entonces cuando empieza A comentar Que es su familiar Que es lo que van a hacer Y llega el momento En el que Oye hermana ¿Y cómo sigues con lo del SIDA? Se me para el corazón Se me para el corazón Definitivamente Por más de 30 minutos Esa fue la palabra Que usó la hermana ¿Cómo sigues con lo del SIDA? Sí, sí No Pienso en la persona En la que me recomendó Déjame hablar Fue mi mamá Y me dijo de SIDA Pero no tengo SIDA Tengo vellas Tiene un bebé pequeño Entonces me voy inmediatamente A hacerle análisis a los niños Con la persona que me contrata Que me refiere También fue a hacer sus análisis Para el bebé Se está gastando muchísimo dinero Porque la persona que te la refirió No lo sabía tampoco Claro Y con la persona Entonces ¿Cuántas personas somos? Por eso es que yo lo pongo En mi página de Facebook Yo puedo poner lo que yo quiera En mi página Doctora ¿Por qué lo pusiste en las redes sociales? Bueno, porque es una persona Muy allegada a mis hijos La mayoría de mi familia La conocen La respetamos La hemos querido Así como ella ama Pero ¿Qué ganabas tú Con ponerlo en las redes sociales? Arruinar mi vida, doctora Lo que hizo Arruinar mi vida profesional Lo que hizo Arruinar mi vida profesional Al ocultar una verdad Que es tener VIH positivo O sí Que es lo mismo Es tener una enfermedad mortal Para mí es muy importante Y aparentemente Tú no lo entiendes Edúcate Edúcate Primero aprenda Y primero investiga Pasemos al testigo De la demandante Y luego haces todo Buenas tardes Hola, buenas tardes Señora Polo ¿Tu nombre? Soy Sandra Andrade Vengo con mi hermana Lorena Esta señora es una bruja Llega súper agresiva A gritarnos A decirnos Que mi hermana Es una asesina O sea, ¿Cómo puede ser una asesina? Que esté enferma No tiene nada que ver Con ser una asesina O sea, y entonces La verdad Estábamos muy nerviosas Porque, o sea Estamos en un país Que no es nuestro Que es ajeno O sea, viene con un permiso especial Para trabajar aquí Y como sabemos Cómo están las cosas aquí O sea, con los mexicanos La verdad Los pusimos súper nerviosos Ok Entonces hablo con ella Y me dice Pues si me das 20 mil dólares ¿Qué? Tú estás loca Si me das 20 mil dólares Yo dejo que ella regrese O sea, solo le interesa el dinero Ok ¿Y qué tiene ahí en esa... Ok Mire, cómo Cómo esta señora Se puede poner A decir cosas de mi hermana Que me alcanzo O sea, mi hermana es una persona decente Y esta es una vulgar Sí, decente O sea, si ve el número ahí Me permites hablar Si ve el número ahí ¿Qué me estás diciendo? Que ella trabaja Ella trabaja Es una sexo servidora Es una prostituta Es una prostituta Eso es lo que eres Es un show de magia espectacular ¿Un show de magia? Uh-huh Un show de magia Un show de magia pulgar, ¿no? Por así decirlo Bueno, si a ella no le gusta el escote Con mi papi Si no le gusta todo eso Es un problema Eso no tiene nada a ver con el SIDA Y yo mi trabajo lo hago legalmente Y limpio sobre todo Doctora SIDA O sea, esta señora no entiende Tú tienes un testigo, ¿verdad? Sí, señora no entiende Pasemos al testigo de la demandada Mi asistente Buenas tardes Buenas tardes ¿Tu nombre? Maelys ¿Y eres? Yo soy la asistente de Circe Trabajamos juntas Y yo fui la persona Quien le recomendó a esa señora Para cuidar de sus niños Ella cuidó de mi bebé Pero antes de eso Yo le hice una entrevista Con muchísimas preguntas Yo me encargué de saber De conocer muchos detalles de su vida Antes de entregarle mi confianza Le pregunté cosas sobre su salud Sobre si tenía algún tipo de... ¿Nunca te reveló que tenía VIH? No, es que me mintió en la cara Esa señora es una mentirosa Yo recuerdo perfectamente Haberme preguntado si tenía SIDA En ningún momento dije ninguna mentira La palabra la pronuncié Oculta la verdad Y la cara me mintió Y te lo negó Me lo negó Doctora, yo trabajé con ella hace más de un año Yo tiene ocho meses Que pedí prostituirlo con VIH Doctora, yo en ese momento Yo no tenía conocimiento Hace ocho meses Fue que yo me entero Que tengo VIH Volvemos a lo mismo Yo no tengo récord médico De tu diagnóstico Por ende Esa es tu responsabilidad No puedo determinar En qué momento lo revelaste O no lo revelaste La ignorancia Que ella tiene es tu responsabilidad Ok Doctora, si yo hubiera sabido Que era necesario Yo hubiera traído los documentos Y resolvemos este caso No se vayan ¿Qué puedo hacer? Ay, se me quedó el celular El bebito se lo puede quedar en el carro Pero el celular Jamás Ella llamó a ella Las leyes tan flojas Siempre, doctora Y cuando la ley se interpone a la justicia ¿Quién debe ganar? La justicia, ¿no? La justicia Caso cerrado Caso cerrado Este caso presenta un tema Que es sumamente interesante para mí Porque hay gente que le van a decir Que hay una invasión de privacidad Hay otros que van a decir Que ella nos reveló toda la realidad La verdad Ante un cuestionario Que le hacían sus empleadoras Y yo voy a decir que hay gente Que no sabe mantener Y manejar La tecnología De hoy en día Porque Yo creo que si tenemos Toda esta tecnología Que llevamos Sobre nuestro cuerpo Porque ¿Quién hoy en día No sale de su casa Y se le queda el teléfono Y cree que se le quedó el alma En la casa? Ay, se me quedó el celular Eso es horrible Nos entra así un miedo Sudor, es frío El bebito se nos puede quedar En el carro Pero el celular Jamás ¿Verdad? Sí Ok Mire cómo son los hechos Son interesantes Lorena demanda A su ex empleadora Para asirse Por la suma de 200 mil dólares De años y perjuicio Por invasión de privacidad Difamación Chorro de cosas Ay Ella la empleó Ella es una niñera especializada Vio en México Esta la emplea Para que cuide De sus gemelitos De seis años La trae con una visa especial De trabajo Le hace un contrato Por dos años 30 mil dólares Por año Y a los meses De estar trabajando allí El padre de ella Fallece en México Ella le pide permiso Esta le da permiso Para ir a verlo Del funeral de su padre Despedirse, etc Cuando está de vuelta Viene con su hermana Que la acompaña Ella tenía su celular En el bolsillo Y se le marca El número de la empleadora Sin ella percatarse La empleadora Se pone a escuchar Y escucha Una conversación Que tiene ella y la hermana En el aeropuerto En camino De vuelta Al trabajo En dicha conversación Se entera De que esta O tiene SIDA O es VIH positivo Una de las dos Porque no tenemos Un diagnóstico médico acá Y se usaron Las dos palabras Y tú y yo Nadie sabe Porque no leemos mente Ni sabemos Y entonces Cuando esta llega Al lugar de empleo Esta le cierra todo Y la despide Pero hace algo muy malo Lo sube a las redes sociales Acabo con mi trabajo Ponen en las redes sociales Que esta es una falsa Que tiene SIDA Y que cuida niños Etcétera 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 Ahí están los hechos Del caso Doctora Eso a mí me afecta Gravemente La verdad es que La agencia Que me contrata A mí No me quiere contratar Claro que no Cómo te va a querer contratar Naturalmente Doctora Aquí hay un hecho Muy importante Que tú no reveles Tu condición médica En un trabajo Como niñera Doctora Ante todo Vamos a hablar de esto Yo creo que Hay cosas importantes Que revelar Cuando eres niñera Háblenos ¿Cuál es la diferencia Entre tener SIDA Y ser VIH positivo? Sí El ser VIH positivo No es una condición VIH positivo Es que los laboratorios De sangre de una persona Da positivo A la exposición Y presencia De este virus En la sangre ¿Se puede contagiar? Se puede contagiar Y se puede controlar Hoy día Una persona puede vivir Siendo VIH positivo 20 y 30 años Sin ningún problema Ningún otro problema De salud Pero sí se puede contagiar Pero sí se puede contagiar Y en un intercambio De sangre Se puede contagiar Con intercambio de sangre Y usualmente Intercambio de sangre grande Sino una gotita o dos Un intercambio Claro doctora Pero ¿Cuánta gente De ella es la que está contagiada? Estoy hablando Con los expertos Y estoy hablando En mucha forma hipotética Porque tú no trajiste Toda la evidencia necesaria Sida En el caso de tener sida Es la etapa terminal Cuando el virus del VIH El cuerpo no ha podido Combatirlo De manera efectiva Y el sistema inmunológico De esa persona Se deprime tanto Que la persona Desarrolla Otros tipos de condiciones Y coinfecciones Que son las que Finalmente acaban Con la vida de la persona Ok ¿Invasión de privacidad En su opinión? En este caso Pienso que sí ¿Por qué doctora? Bueno Vamos a hablar generalmente Cuando uno va a aplicar A un trabajo Empezando por ahí Uno no tiene que revelar Su estatus de VIH A no ser que es un trabajo Donde esa Diagnosis puede afectar La población De una forma muy grave O sea La seguridad De la salud Y de la pueblo Que el cuidado de un niño? Es algo súper relevante Porque mire Un niño Usted está cuidando a un niño Usted se corta El niño puede tener Los niños muerden Hay niños que muerden Estoy totalmente De acuerdo con usted De forma personal Ahora bien Todos los estudios Y lo que utiliza el CDC Aquí Lo que ayudaron A hacer las leyes Aquí Porque lo consideran Como discriminación No darle el trabajo A las señoras Por ser Diagnosticado con VIH Es porque no es algo Que como el doctor dijo Muy difícil De contagiar A otra persona Sin algo muy fuerte Bueno pero una cosa Es revelarlo Y otra cosa Es que te nieguen El trabajo Después que tú Lo revelaste O sea una cosa Es ser sincero Te preguntaron Y que no cumple con el contrato Tú revelas Un contrato firmado Y luego Si no te dan el trabajo Ya tú puedes decir No discriminaste contra mí Por la información Que te di Sí pero no es No es un requisito Revelarlo Ok Perfecto Yo estoy en desacuerdo Con la ley Yo si le exigí Nada nuevo conmigo ¿Verdad? Yo si le exigí Y ella es el jugo De naranja Ya 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 Eso no tiene nada que ver El jugo de naranja No tiene nada que ver Infórmate Infórmate Por favor Dos otros temas Que tenemos que hablar aquí El hecho de que estaba Escuchando una conversación Que ella no era parte De esa conversación Pero a ella la llamaron Ella no llamó a nadie Pero nadie dio consentimiento Para que ella siguiera escuchando Pero ¿Quién dice doctora? Si ella fue la que la llamó De acuerdo Ella Ella llamó a ella Si ella no tiene control De su tecnología Yo le voy a decir la verdad Si yo soy la madre Y me pasa eso Oigo todo Todo Porque esta es la mujer Que cuida a mis hijos Así es Pero si aquí le ponen cámaras A las niñeras Va a ver lo que hacen Cámaras escondidas Sí ¿Dónde está la violación De privacidad? Todo lo que yo platicé En un principio fue personal Y más aquí yo lo veo Porque ella está publicando La información Donde la gente busca noticias Eso es otra cosa Mariposa Sí o no doctora Sí Sí doctora Ahí estoy de acuerdo Con usted 100% Sí Pero yo también creo Que un accidente así Con una llamada Cuando ella sabe Mira no le está diciendo Oye Lisette ¿Cómo estás? Cuando ella sabe Que están hablando Ellas dos Una conversación Donde no hay consentimiento Depende Hay un estado Que requiere que ambas ¿Y para qué me llamaste? No la llamó Tú no sabes controlar Tu tecnología Ese es tu problema Y si yo quiero Que tú escuches Y quiero Que tú escuches Pero la persona Con quien yo estoy hablando No sepa que tú Estás escuchando La gente hace eso Ese es el problema Con los estatutos No van hasta esos detalles Estamos limitados Ah doctora Entonces las leyes fallan En Estados Unidos también Las leyes están flojas Siempre doctora Cuando la ley se interpone A la justicia ¿Quién debe ganar? La justicia ¿No? La justicia La justicia Decisión del caso Yo considero Que tu desempleo Es justificado Porque yo Aunque tú no tienes obligación De acuerdo a los códigos Oye esto y aquello Como niñera En un trabajo Tan delicado Con niños Doctora Terminó con mi vida profesional Oye a mí no me importa Que tú estés de acuerdo Conmigo No eso no me interesa Yo te estoy dando Mis razonamientos Si no te gusta Lo apelas al cielo Y a mí no es Estoy de acuerdo Y que ella venga a difamar Te concedo la suma De 100 mil dólares Por haber publicado En las redes sociales Lo que no tenías que hacer Porque eso es una falta De tu parte Eso es maldad Difamación Eso es gana De molestar Y fastidiar 100 mil dólares En 30 días He dicho Caso cerrado Se acordejante Con cuidado Edúquese lo más que pueda Respeten Para que lo respeten Y que Dios Nos apare Hasta el próximo día Y gracias La doctora Polo Está de regreso En la nueva temporada De Caso cerrado Que llega más fuerte Que nunca Esta temporada Tiene lo que ninguna otra Hay